Esta cosa fue lo que salió Ni siquiera me gusta mucho esta coreografía Pero la cosa... Coreografía No me equivocas Era caricatura Si sale Pero la cosa esta que trae dentro se ve chida Se lo llevo al viento Se me desperdió la fuerza de mi mano izquierda Ya soy youtuber Me fuí en un pastel y ya viene viene aquí y sale su dedo es un mojito azul vamos a comer tacos me encanta acabo de gastar 10 pesos en este huevo que trae estampitas y un huevo eso es todo por ahí 1, 2 1, 2, 3 4